Santa Teresita del Niño Jesús se distinguió por una vida humilde dedicada a un amor infinito por Jesús. Oración a Santa Teresita del Niño Jesús para pedir un favor. Florecilla del amor de Jesús. Ayúdame a aliviar y sanar mi alma. Líbrame de las tristezas y de las angustias, de las penas, ansiedades y aflicciones. Aleja de mí todo lo que es perjudicial y que me causa honda desesperación. Impregna con tu bello aroma a rosas mi vida. Lléname con la gracia de Jesús para que mis pasos sigan tus huellas. Y que tu ejemplo de pequeña pero gran misionera guíe mi caminar hacia la salvación de mi alma. Santa Teresita, niña dulce y bondadosa, vengo a tus plantas lleno de confianza. A pedirte me consigas los favores que necesito. Estoy sufriendo y me siento desesperado. Por más que lo busco no encuentro consuelo para esta difícil y dura situación que me embarga. Santa de bondad, te suplico acudas en mi ayuda e intercedas por mí. Lleva al niño Dios mis súplicas para que se las comunique a nuestro Padre. Háblale de lo mucho que me hace falta ser bendecido con las gracias divinas, para que pueda tener tranquilidad y paz. Ruegale me conceda salida y remedio para lo que humildemente solicito en esta ocasión. Hacer la petición. La cruz de la vida me pesa mucho y no encuentro más que espinas y adversidad entre sus brazos. Florecita de Jesús. Tú que alcanzaste gloria ante el Señor. Envía sobre mi alma una lluvia de flores de gracia y de virtud, de fe y de esperanza. Para que pueda subir el calvario de la vida, embriagado en sus perfumes. Mándame una sonrisa de tus labios de cielo. Y una mirada de tus hermosos ojos para que mis caminos se aclaren y se abran. Que valen más tus caricias que todas las alegrías que el mundo encierra. Santa Teresita ruega por mis carencias. Por todo lo que me hace sufrir. Dame tu asistencia y eleva al cielo mi voz. Así sea. Amén. Rezar a continuación el credo, la salve y un gloria. El credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. La salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada Nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria. Gloria al Padre y al Hijo. y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.